un criterio esencial en los negocios cuál es tu punto de entrada al negocio que está llegando y cuál es tu punto de salida todo empresario bien bien desarrollado digamos empresarialmente tiene este concepto claro todo empresario tiene este concepto claro en qué momento entro yo cuando cuando es el momento ideal para entrar a un negocio cuando voy a salir de ese negocio yo ya tengo que tener en mente eso al momento de entrar o sea voy a estar toda mi vida eso es lo que quiero para mí es lo que quiero para mi familia o voy a estar cierto tiempo voy a sistematizar y luego voy a dar un paso al costado es una realidad de que no vas a poder desvincularte 100% nunca pero es muy diferente estar todo el día en la operativa todo el día viendo la parte operacional de tu supermercado es muy muy diferente te decía a hacer controles periódicos es muy diferente el tiempo la dedicación el estrés es muy distinto te decía que es muy diferente entonces estar todo el día metido ahí adentro del supermercado a tener que hacer controles periódicos verdad a eso me refiero cuando te digo de tratar de salirte de la operativa ahora cómo haces para salirte de la operativa como 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 hacemos los dueños de supermercados que ya no estamos todo el tiempo metidos adentro supermercados sino que estamos en la gestión la la llave para esto es la palabra sistema padronizar sistematizar esa es la palabra llave para que puedas lograr esa libertad que hablábamos tus empleados tienen que saber lo que tienen que hacer independiente de que lo estés mirando o no esto es una premisa muy clara te decía que la llave para poder liberarte es sistematizar los procesos bien eso es lo que te va a dar libertad es importante que conozcas cómo armar esos procesos que tengas manuales que tenga reglamento que tenga guías que tengas en orientaciones pautas checklist son diferentes documentos que tienes que estructurar para poder organizar los procesos porque si hoy por hoy estás haciendo las tareas todas tú tú las haces mecánicamente porque sabes lo que tienes que hacer lo que por lo menos crees que tienes que hacer lo que quieres hacer lo haces pero tú mañana o si ya estás dejando empleados a cargo de diferentes tareas ellos no saben lo que tienen que hacer o mejor dicho creen que saben hacen lo que les parece cada uno hace lo que quiere y al final es un viva la patria y el cliente eso lo siente el cliente necesita una rutina el cliente si va a ese lugar es porque él se encuentra con un ambiente con una rutina que es frecuente para él no es que voy hoy y mañana está todo diferente hoy que pasó o todo diferente eso no genera así asiduidad de compra entonces necesito necesito crear esa 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 rutina el supermercadismo tiene esa característica que requiere hacer actividades hoy mañana pasado pasado después y hasta el infinito y es difícil mantener esa rutina esa constancia de de hacerlo siempre las personas somos así no es fácil mantener una rutina entonces en este sentido entra la importancia de la padronización de los sistemas de las planillas entonces mientras no implementes estos controles estos procesos estos sistemas sin lugar a dudas los empleados van a hacer lo que les parece y eso va en contra de la rentabilidad de la empresa y de la permanencia de la empresa a largo plazo tienes que tener muy claro como dueño de supermercado de minimercado abarrote o el tipo de comercio que tengas tienes que tener una visión futurista tienes que mirar tu empresa desde arriba bien tienes que ser el crítico que tiene aquella perspectiva macro de acuerdo porque si tú simplemente vas manejando mirando hasta donde te alcanzan las luces del auto vas a tener una una posibilidad de llegar a donde quieres muy baja en cambio si tú tienes un mapa si tú tienes un plan de trabajo de ruta si tú tienes un gps que te guíe si tienes un punto a y un punto b es mucho más probable llegar a ese lugar ese mapa ese mapa que te guía del punto a al punto b es tu sistema es tus procesos son tus manuales tus guías check list ¿entiendes? ahora el papel del dueño del supermercado de repente tú ya te encuentres en esta etapa de repente no generalmente se va dando más este proceso más libremente cuando tienes una venta por encima de 50 mil dólares al mes eso ya te permite empezar a organizar equipos eso te permite con la rentabilidad que te genera generar equipos de trabajo para que te puedan ayudar en la administración con 50 mil dólares de venta vas a tener una ayuda vas a tener que estar muy presente todavía pero vas a tener una ayuda para poder de a rato escaparte hacer algún trámite volver vas a tener que estar ahí pero en la medida que esto va creciendo va aumentando vas mejorando las ventas vas trabajando procesos esto se hace cada vez más independiente ¿de acuerdo? pero va de la mano del incremento de las ventas porque eso es lo que sostiene el equipo de trabajo